bienvenidos genios a tarot esotérico 33 en el día de hoy vengo a regalarte las propiedades y los usos mágicos de la vela de color azul índigo es esta de aquí en este caso no confundas con colores azules claros tratamos el índigo el color azul oscuro bien antes de nada quiero decirte que no te vayas porque al final del vídeo te voy a regalar una guía importantísima que tienes que tener para tener los colores de las velas ordenados te voy a dar una guía básica con las propiedades y el significado de todas esas velas vale así que quédate hasta el final del vídeo para conseguir esa guía básica bien lo que te decía esta vela tiene multitud de propiedades pero yo te voy a señalar las que a mí me parecen súper importantes y que a lo mejor no has escuchado en otros sitios o canales en este caso las propiedades más importantes que yo considero de la vela azul índigo del azul oscuro en este caso son que son velas que sacan las mentiras a diferencia de la vela azul claro que lo que hace es sacar las verdades por si no sabes para qué sirve la vela azul claro vete a esta etiqueta mírate este vídeo la vela azul índigo lo que va a hacer es sacar esas mentiras va a resolver cualquier conflicto con mentiras que tengas por en medio pero además lo que va a hacer es desvelarte quién ha sido la persona que ha hecho eso negativo y que ha ido con una mentira por ejemplo se utiliza para cosas importantes tipo contratos si hay alguien que te está intentando engañar con un contrato con algo a nivel de papeles a nivel burocrático vas a conseguir saber esa verdad y saber cuál es la trampa podríamos decirlo así saber cuál es la trampa esta vela de color azul índigo te va a averiguar cuál es esa trampa y la vas a conocer rápidamente y además esta vela consigue alejar de tu vida algo muy importante personas tóxicas esta vela te va a apartar de tu vida todas las personas tóxicas que puedan acercarse a ti y que puedan estar generándote cualquier tipo de energía negativa de envidia celos o lo que sea pero además además de alejarte este tipo de personas lo que hace es neutralizar agresiones consigue apartar esas personas y en caso de que haya algún tipo de enfrentamiento va a conseguir que esas agresiones salgan neutralizadas así que ya sabes a partir de ahora empieza a poner estas velitas para alejar de tu vida todas esas cosas que realmente son negativas y que no quieres espero que te haya gustado el vídeo te dejo aquí esa guía para que te la descargues no olvides suscribirte para más gracias bendiciones